Un grupo de estudiantes y padres de familia bloquearon la calle Martí como muestra de descontento por la falta de maestros en la escuela Miguel de Cervantes, ubicada en la zona 1 capitalina. Los inconformes hicieron el llamado a las autoridades a resolver la situación, en caso contrario, volverán a tomar medidas de hecho hasta ser atendidos. Padres de familia y estudiantes de la escuela Miguel de Cervantes bloquearon por varios minutos el paso vehicular en la calle Martí y 15 avenida de zona 6, como protesta por la falta de maestros en el establecimiento educativo, según indicaron los inconformes. Nos quieren quitar a un maestro y nos quieren dejar a la directora como maestro. Ellos están diciendo que quieren calidad educativa y que calidad educativa puede dar una maestra que finge dos papeles. Por eso estamos aquí, ya fuimos cuatro veces al ministerio a ver qué nos hacían, qué nos resolvían. Y la directora departamental dijo que las órdenes venían de arriba y que ya la maestra no se tenía que presentar supuestamente ayer a trabajar porque ayer hubo labores. Entonces nosotros lo único que queremos es que nos apoyen con eso para que den a la maestra presupuestada para la escuela. Los menores indicaron que desean tener los maestros necesarios para poder recibir una educación de calidad. Porque los quieren quitar a los profesores y nosotros no dejamos porque nosotros tenemos una educación y tenemos derecho a quien nos va a dar la refacción de la escuela. Nosotros tenemos derecho a tener un estudio y tenemos derecho a que nosotros tengamos una educación. Tras varios minutos de bloquear el paso vehicular en la calle Martí, los estudiantes junto a sus padres se dirigieron a la oficina departamental del Ministerio de Educación. Para TN23, con imágenes de Denis Zacarías reporta, Julio Hernández.